Y comenzaste muy niña, desde la adolescencia, de la preadolescencia, 12, 13 años, empezaste a tener casi que una vida de adulta, teniendo que cumplir con las tareas, los compromisos del colegio y también aprendiéndote libretos de tus primeros personajes. Mira, yo aprendí, yo aprendí a estudiar libretos a los 14 años, porque hice una serie que se llamaba Fiebre Colombiana de Televisión. Con Germán Ortiz. Estamos hablando de Colombiana de Televisión. Y Edna Rocío. Muchos años. Pero por favor. Eso fue lo primero que hice y ya luego llegó de pieza a cabeza, que sí fue una historia que muchos conocen y que por acá me conozco con mucha gente porque hizo parte del equipo técnico de producción de pieza a cabeza. ¿Cómo cambia el crecimiento de una niña jovencita de 13 años que está en otras cosas, en otras etapas de su vida? ¿Cómo le cambia la vida cuando ella empieza a trabajar, a recibir un dinero y a ser más independiente? ¿Se renuncia a cosas? ¿Se refuerzan otras? ¿Tuviste una infancia diferente a la de tus amiguitos vecinos? Yo sí creo. Yo sí creo. Se mueve diferente. La vida es una crianza diferente también. Recuerdo mucho porque los fines de semana no eran tan familiares. Mis fines de semana eran trabajando porque se grababa de pieza a cabeza en Pablo VI. Uy, en esa cancha. Si esos rincones de Pablo VI hablaran. Saludos al pájaro Rizzo, de toda la cuerda de maleantes que estaban allá en Pablo VI. Entonces, solo permitían grabar los sábados y los domingos, así que duramos tres años de la vida todo este elenco de pieza a cabeza, los fines de semana trabajando, pero que no se convertía en ningún sacrificio, lo pasábamos muy bien, eran muy chiquitos, sino que sí era un momento de la vida difícil también. Era un cambio como hormonal, un cambio emocional que nos tocó juntos y sobrevivimos a eso. Algunos decidieron otros caminos, estudiaron otras carreras y otros sí decidimos seguir siendo actores. ¿Con quiénes te hablas hoy en día? ¿Quiénes quedaron de amigos? Hace poco en Bolívar, ¿Hubo reunión? No, no, no. En Bolívar me reencontré con Manuel José Chávez que protagonizó de pieza a cabeza y fue una delicia volver a trabajar juntos, volver a tener escenas juntos, además, y hablamos mucho de lo que nos había tocado en la vida, claro, es una vida diferente a una niñez y una adolescencia acompañada de trabajo a tener una adolescencia de colegio normal y de escuelas formativas y ya, esto fue de trabajo y de eventos y de pieza a cabeza era una serie que... Muy popular. Que era muy popular. La gente la veía mucho, los domingos a las seis de la tarde la gente veía de pieza a cabeza. Yo crecí viéndola. Claro que usted creció viéndola, por favor. Muchos crecimos viéndola. en la casa y nos llevó a grabación y ellos a veces me llegaban a grabación a que fuéramos a almorzar porque los fines de semana ya, por lo que les digo, no eran tan familiares. Claro. Ahora, tus papás te apoyaban pero ellos lo veían como un hobby, como un pasatiempo, a ella se le va a olvidar, va a estudiar... Se le va a pasar. Tu abuelita sí lo veía como una opción de vida. ¿Ah, sí? Había tantos años y ya vivo de eso. Tu abuelita sí lo veía como una carrera, le veía futuro al tema de la actuación. Pues ella, ella en algún momento, ya como a los 14 años, yo creo, me dice que si quería estudiar, a los 13 años, que si quería estudiar actuación porque en el colegio le decían que yo, ya le pusiste candela a esto. Pero, por favor, soy candela pura. ¿Qué pasó? ¿Alguien lo duda? Lo vamos a tostar. Ah, lo vas a quemar un poquitico sin nada. Sí, lo vamos a tostar un poquito. Sin aceite y sin nada. ¿En fuego alto o más o menos medio? Bajito. Y ahí ayuda a que suelte los aromas de la jonjolín. Entonces tu abuelita te pregunta si quieres estudiar. Le digo que sí, que sí quiero, que es la mejor oportunidad que me dan. Tienes que seguir guisiosa en el colegio porque tenía que hacer las dos cosas al tiempo y empecé a estudiar y yo creo que ahí llega la primera oportunidad, que llega el primer casting cuando empecé a estudiar. Yo estudié en la escuela de Ronald Ayaz. Uy, a mucho honor, ¿eh? Queridísimo Ronald Ayaz. Y me tocaba tres días a la semana, cuatro horas cada día, estudiar mucho y logré sacar adelante como una, como yo me gradué de actriz infantil, recuerdo, con mi abuelita, mi papá y mi mamá. Entonces yo creo que sí, debido también a esa oportunidad que mi abuelita me da de poder estudiar, es que llegan las otras oportunidades de ser actriz como tal en televisión y en teatro. Y cuando llegan esa oportunidad, pues tú estabas preparada gracias a tu abuela, no te agarraron como así en contrabilidad. Sí, yo aprendí mucho en esa academia, claro. Bueno, vamos a terminar de rematar esta receta, tostamos un poquito la ajonjolí, un poquito más de calor. La idea es que la lentilita quede un poquito más tostada. ¿Le sube un poquito? No, y eso gasta tiempo. Si no las ponen en el horno, yo la he hecho y son como 40 minutos en el horno. La zanahoria está allá. Aquí está, aquí está, mira la zanahoria. Está picadita, rayadita, como la quieres. Andrea, valores de familia, consejos de tus padres, cosas que te marcaron y que esa niña, yo insisto en eso porque hay muchos niños que me dicen, quiero ser actor desde chiquito, quiero trabajar, quiero producir. Eso por un lado está bien, pero por otro lado también es riesgoso. Mira, ahora yo creo que muchos papás se interesan mucho en que sus hijos tengan como formación artística y formación deportiva, pero yo creo que cuando los hijos a los 13 años les dicen que quieren ser cantantes o actores o futbolistas, ahí sí yo no creo que sea tan bien recibido, yo creo, ¿no? Y en algún momento a ti te afectó estar dividida entre dos tareas muy importantes, lo que era el colegio y la actuación, perdiste materias, perdiste años. No, yo saqué mi colegio adelante y la universidad luego también porque mis papás, claro, me decían que ahora sí te gusta actuar y estás trabajando en cosas como actriz, pero eso es un hobby, eso no es, tú tienes que pensar en una carrera seria. Me hace el favor y responde. Y esa carrera alterna nunca, nunca voy. Claro, yo estuve de comunicación social y periodismo. ¡Oh, no! Pero bueno, es una carrera que también se complementa y que te da muchas herramientas. Pero también... Comunicación social sale con todo, ¿cierto? Bueno, chicos, somos comunicadores por excelencia. Yo creo que las bases de la comunicación igual me han ayudado en este momento a escribir y a tener unas herramientas importantes para escribir y para expresarse y para poder comunicar ciertas cosas, pero que yo haya sentido que es la carrera de mi vida, pues no porque no ejercí. Me preocupa, me preocupa eso que está sonando y justo cuando estoy cortando la zanahoria, no me voy a cortar, tranquilo, cortando zanahoria. Esta música significa que vamos a terminar la receta, la vamos a emplatar y la vamos a mostrar al público y en segundos conoceremos al retoño. Al dueño de su corazón. Al dueño de su corazón en segunditos.